¿Apieno algo más que se da algo de la? ¿Ya hay que ir con una? ¿Pincho? Se da que se vaya a mí que le haga uno de los actividades ¿No? ¿No? ¿No lo pones a la? ¿No? ¿No? ¿No lo he fijado? ¿Ya lo metes primero, eh? ¿Qué es lo que? ¿Y si? ¿Eh? ¿Ya lo hago? ¿No 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 lo hago? ¿Apienpa? No lo hago? ¡Suscríbete al canal!